Muy buenas noches amigos del mundo, yo Ramiro López de Chamán de Janeiro, hoy les voy a contar la verdad sobre el gran cantante Juan Gabriel, mexicano, el gran compositor, el gran hombre, el humanista Juan Gabriel. Quiero contarle al mundo que lo acabé de invocar, que a vez de invocar su espíritu, a su espíritu, lo acabé de invocar. Juan Gabriel me ha contado cosas aterradoras, cosas muy grandes que me pasaron. Sencillamente por la misión desmedida de su hijo Iván Gabriel, ambicioso, policioso, despiadado, vago, sinvergüenza, degenerado, que ha codiciado el dinero de su padre, Alberto, Juan Gabriel. Y decidió de manera amigosa quitarle la vida a nuestro gran compositor, cantante, maravilloso, mexicano, latinoamericano, Alberto Aguilera, más conocido como Juan Gabriel o el vivo de Juárez. Juan Gabriel me acaba de contar, ya que yo acabo de invocar su espíritu y él me ha manifestado llorando, muy triste, porque él ya no puede estar en carne como lo estoy yo, como lo están en este momento, ustedes que me están viendo. Y él se encuentra llorando, muy triste, acongojado, melancólico, aburrido, pensativo en espíritu. Juan Gabriel me ha dicho que su hijo Iván Gabriel fue quien le quitó la vida, ya que este, aprovechando la confianza que Juan Gabriel le tenía, le suministró, le hizo un cambiazo en las pastas que tomaba Juan Gabriel. Juan Gabriel, al parecer, para su depresión, el catopril y el tritanol, el catopril y el tritanol, le hizo el cambiazo y le metió una pasta venenosa, le dio a tomar un veneno letal. Lo envenenó y lo mató, ocasionándole, junto a este veneno otra pasta, que le produjo un paro cardíaco a Juan Gabriel Alberto, al cantante, al compositor mexicano, gran compositor. Juan Gabriel, debido a la visión que este muchacho, este hombre, este fulano, llamado Iván Gabriel, quien era su manager, quien era su hombre de confianza. Entonces, aprovechó la confianza del maestro Juan Gabriel y le dio el veneno para matarlo, debido a que Juan Gabriel me lo acaba de confesar, el mismo Juan Gabriel, el espíritu de Juan Gabriel me lo acaba de confesar, que debido a su gran fortuna adquirida por él, debido a sus grandes méritos como compositor y cantante de rancheras, de pod, de baladas y lo que se quiera decir porque era un maestro, llorando, llorando, con lágrimas en los ojos. Yo no me quería morir, yo no quería morirme, yo no quería fallecer, yo quería seguir cantando con mi mariachi, con mi público, me hacía falta, estaba listo para continuar, pero el joto pinche güey cabrón de mi hijo, Iván Gabriel me mató, me quitó la vida, me eliminó, me exterminó de este mundo, para quedarse con toda mi riqueza, con todos mis dólares y euros, con todas mis joyas, con todos mis autos, con todas mis casas. Él me lo dijo, yo no quería morirme, yo no quería fallecer, yo estaba muy contento, yo vivía muy bien, hasta que lo conocí, vida, vida con duro, era él, Iván Gabriel, sinvergüenza muerga, pinche otro cabrón. Entonces, Iván Gabriel se ha llenado de odio, porque el maestro Juan Gabriel, el maestro Aguilera pensaba dejarle la mitad de la riqueza a su compañero, a su amor, a su media naranja sentimental, a su novio, un muchacho joven, un muchacho bien presentado, de rostro apolíneo, pero eso le ha desatado la ira y la furia a Iván Gabriel, hombre maléfico, dañado, perverso, ambicioso, cohesioso, y que como le gustaba la plata fácil, sin tener que trabajar, todo se lo quitaba a su viejo, al gran maestro Juan Gabriel. Juan Gabriel llorándome lo ha comunicado, y ha producido gran tristeza en mí, en Ramiro López, el chamán llanero, debido a que yo también soy admirador del gran Juan Gabriel, del gran maestro Aguilera, del gran compositor que fue interpretado por las diferentes voces del mundo. Juan Gabriel murió, pero no por muerte natural, sino porque Iván Gabriel lo asesinó para quedarse con su riqueza, motivo por el cual no permitió ver su cuerpo, ni permitió que le realizasen los debidos peritajes científicos y discriminatorios de su exceso, de su colapso, de su muerte. Entonces le informo al mundo que Juan Gabriel, el maestro Aguilera, fue exterminado por su hijo, Iván Gabriel Aguilera, su hijo hombre de confianza. Hasta luego, amigos del mundo. Nos vemos en una próxima oportunidad. No se les olvide que no somos dos, somos uno, no somos uno, somos dos. Él es yo, yo soy él, él es yo, y no lo soy. El diablo, Ramiro. Uno solo para servir al mundo. Chao, chao. El diablo es otro. Gracias por ver el video.